Mientras tanto, continuamos con la información. Existen aspectos más importantes que otros para el gobierno federal. Esto en materia de seguridad, pero mire, no me creerá que la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán pues no es la primordial, pues así lo explicó el secretario de Marina del almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz. No es un objetivo principal, tengo muchísimos objetivos, la secretaria de Marina tiene muchos, muchos objetivos. Un objetivo más de la secretaria de Marina es obtener la información necesaria que nos permita lograr su recaptura. Y precisamente al referirse a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, dijo que su objetivo es recapturarlo, no juzgar los hechos de cómo se escapó y quién le ayudó. Yo no, no, de verdad que no estoy para juzgar absolutamente a nadie. Nuestro trabajo es, obviamente, seguir apoyando, seguir apoyando para poderlo recapturar. Ese es en lo que estamos nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.